Exitosa desde Tumbes, los trabajadores del sector salud continúan con el paro de 72 horas. Escuchamos lo que dice el secretario general Edgar Muñoz. Estamos dando inicio al paro de 72 horas, el cual ya se había anunciado. Y de no haber solución nos vamos a la huelga indefinida. Estamos aquí, nosotros tenemos nuestra plataforma de lucha, que es lo primero, la no aprobación del PAC por el desfinanciamiento que tiene. Si bien es cierto, han ido al MEP para tratar de sustentar lo que es el desfinanciamiento, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta ni por parte de la dirección de salud ni tampoco por parte del gobierno regional. Por eso nosotros nos mantenemos en pie de lucha para exigir que se solucione este problema para no estar pasando a fin de año sin sueldo a los trabajadores de salud, tanto nombrados como contratados. CAS, MINSA. Cabe mencionar que los trabajadores exigen también la presencia del ministro de salud para buscar una solución tanto al desfinanciamiento por más de 4 millones de soles y también lo que es los actos de corrupción que se vienen dando. Ellos han denunciado en la Dirección Regional de Salud. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves para Exitosa. En los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.